Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, ¡Hijo de David, compadécete de nosotros! Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, ¡Sí, Señor! Entonces les tocó los ojos diciendo, ¡Que se haga en ustedes conforme a su fe! Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, ¡Que nadie lo sepa! Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Una gran mayoría de las personas suele hacer como esos dos ciegos que hoy nos presenta el evangelio. Cuando están en dificultades, corren detrás de Jesús para que Él tenga compasión de ellos. Sería como decir que solamente se acuerdan de que Dios existe cuando tienen necesidad de Él. Como si Dios fuera alguien a quien acudir siempre que hay una necesidad. Pero nuestro Dios siempre está atento de nosotros. Siempre busca abrirnos los caminos para conseguir las mejores cosas, aquellas que nos pueden conducir hacia Él. Pero nosotros tenemos los ojos vendados para ver las grandes maravillas que Dios pone ante nuestros ojos. Y no somos capaces de pedirle a Él que nos devuelva la vista, que nos permita ver con claridad las obras que Él hace para nuestro bienestar. La diferencia de muchos de esos hermanos a los que me refiero, con los dos ciegos del evangelio, es que, al Jesús preguntarles, ¿creen que puedo hacerlo? Muchos dudamos, pues me incluyo. Y no se realiza en nosotros ese milagro que estamos pidiendo. Pues, así como a los ciegos, también Jesús a nosotros nos dice que se haga en ustedes conforme a su fe. Si tu fe es grande, vas a recibir grandes e incontables cosas. Si es pequeña, de ese mismo tamaño serán los milagros o bendiciones que de Dios tú recibas. Pues, si eres una persona con convicciones firmes e ideas claras, tendrás mucho éxito en la vida. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias!